La señora Rosa Rivera, madre de Jenny Rivera, impactó a los fans de la cantante al revelar uno de los platillos que pedía para su cumpleaños, lo que dejó en ridículo a Lady Frijoles. Miriam Yamileth Zelaya, miembro de la caravana migrante, se ganó el apodo de Lady Frijoles tras despreciar la comida que le ofrecieron en un albergue en Tijuana, lo que le valió un gran número de críticas en redes sociales. Lady Frijoles La señora Rosa Rivera, madre de Jenny Rivera, recordó que uno de los platillos favoritos de su hija, una de las estrellas más grandes de la música regional, eran precisamente los frijoles. El video de la entrevista de Rosa Rivera, que data del 12 de diciembre de 2016, fue publicado en YouTube, y en él se le cuestiona sobre lo que la diva de la banda le pedía que le cocinara en el día de su cumpleaños. La señora Rosa impactó a la audiencia de sal y pimienta tras revelar, ella con frijoles se conformaba. Con mucho cariño, la mamá de Jenny Rivera recordó que cuando la exitosa cantante la visitaba no demandaba que se le atendiera con lujos ni excentricidades, llegaba buscando... Queso, tortillas y salsa. Estas revelaciones causaron revuelo entre los fans de la diva de la banda, pues en contraste con Lady Frijoles, siempre se distinguió por ser una persona sencilla y humilde, a pesar de tener una carrera exitosa en la industria musical. ¿Qué te parece? Con información de Mundo Hispánico, Univision y HCH Foto, Instagram, arroba Jenny Rivera. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!